¡Para eso lo dice! 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 Seguimos bailando, seguimos gozando Y entonces regalándose la buen vida Dándose la vuelta ¡Ay, pero qué ruido! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A la familia Lema, compañero! ¡Qué vergüenza! Maestro de toque de 100% El cariño blanco de Chilinpan Para que miren mi gente esta rosa ¡Ay, pero qué ruido! ¡Ay, nunca en la plaza mi chicha venido! ¡Ay, nunca en la plaza mi chicha venido! ¡No me están creyendo! ¡No me están creyendo! ¡No me dejo pensar! ¡Ay, loco de bailar! ¡A la familia Lema, compañero! ¡Ay, loco de docía! ¡No me voy a engañar! ¡Ay, loco de docía! ¡No me voy a engañar! ¡Ay, nunca en la plaza mi chicha venido! ¡No me voy a engañar! ¡No me voy a engañar! ¡No me voy a engañar! Y seguimos bailando, seguimos con nosotros, dejamos ser A los oyentes de la fiesta, otra vez vamos a hablar Ay, si es así, nos brindan, que hacemos no más Ay, si es así, nos brindan, que hacemos no más ¿Dónde está insegura? ¿Dónde está insegura? Podemos ir a casar Ay, no brindan, si es así, nos brindan Vamos a bailar, ¿no es todavía? ¿Cómo se baila mi gente linda? ¿Cómo se baila? ¿Dándose la vueltita? ¿Dándose la vuelta? ¡Qué bonito, qué bonito! Ay, yo caí en la plaza, ¿no te ha venido? Ay, yo caí en la plaza, ¿no te ha venido? ¿Qué bonito, qué bonito? Ay, loca de los días los dos días sin cañar Ay, loca de los días los dos días sin cañar ¿Por qué casarános, poquí en la plaza? ¿Sí o no? La experiencia Haga más que la dulce Ay, no estás sin un crita No estás sin mi amor Ay, no estás sin un crita No estás sin mi amor Porque cantarán dos Zapatos de salva Huáscar de colanes Muchita con lengua Todo el mundo es real Y seguimos bailando Seguimos bailando El chiles va Y su estilo original Póngale esta voz Así es antiguo Aquí está casero No más Así es antiguo Aquí está casero No más ¿Dónde está Itagura? ¿Dónde está Itagura? Poder ir a casa Seguimos bailando Seguimos buscando A esto se baila Con las palmitas para arriba Las palmitas arriba De bonito ¿Dónde está Itagura? ¿Dónde está Itagura? Poder ir a casa ¿Dónde está Itagura? Muchas gracias Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!